Aunque las condiciones del mar se han prestado para que los bañistas pasen un rato agradable en las playas durante estas vacaciones, las corrientes marinas y el oleaje son cambiantes y es necesario que los bañistas, sobre todo los que no conocen las zonas de riesgo, tomen sus precauciones al introducirse al agua. El Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reitera el llamado a los bañistas para que hagan caso de los señalamientos y pidan recomendaciones a los salvavidas que mantienen la vigilancia a lo largo de la costa. Lo importante para ellos es venir y pedir indicación con los salvavidas que se encuentran en la playa y no introducirse tomados. Si vienen a tomar, que tomen afuera, no tomen y se introduzcan al mar. Aparte, si vienen y comen bastante, que se esperen unas dos horas, convivan con la familia y no bañarse cerca de las rocas. Martín Zúñiga, comandante del Cuerpo de Rescate, dijo que uno de los principales problemas que se presenta con los bañistas es la ingesta de bebidas embriagantes y la renuencia a hacer caso a las recomendaciones de los integrantes del Escuadrón, lo que puede generar problemas mayores. Tenemos problemas por ese lado, pero realmente se les hace indicación. Y ahorita con los nuevos protocolos se nos ponen ahora ya, se igualan a nosotros y queremos que nos den un respeto. Hubo un percance ahí en Olas Altas, así por problemas, pero no pasó de ahí. Y aquí por el Valentinos es mucha concurrencia de tomadera y ahí se meten, son los problemas nomás. Agregó que la vigilancia de los padres de familia a los menores en el área de playa también es de suma importancia, pues además de correr riesgo al introducirse solos al mar, también pueden extraviarse entre los cientos de personas que acuden a las playas en estos días santos. Con imágenes y edición de Carlos Castillo para las Noticias TVP, Eunice Arredondo.